Bienvenidos a la planta solar fotovoltaica Nakaomi Valle, la cual es la más grande en Latinoamérica y la más eficiente a nivel mundial. Construida en un área de 564 manzanas de tierra, esta planta de energía tiene 480.500 paneles solares que le permiten generar 145 megavatios de electricidad. Sus ejecutivos dicen que es el proyecto eléctrico de este tipo más grande de Latinoamérica. Es la planta solar lista en operación más grande de Latinoamérica y se espera mantener ese título por lo menos en los próximos años. La planta solar tiene la facultad para generar electricidad a más de 71.500 hogares. La inclinación de los paneles a 45 grados hacia el sur le permiten aprovechar los rayos del sol 10 horas al día, generando casi la totalidad de la capacidad instalada en ese laxo. Según sus creadores, eso es lo que la hace la más eficiente del planeta. Eficiente por cómo está distribuido, por cómo se diseñó, todo eso hace que sea mejor aprovechada la energía, poder generar mayor kilovatios hora por una planta de este tipo. Además de ser una atracción turística, los operadores cuentan que esta planta solar servirá como un centro de investigación para estudiantes universitarios. Está abierto para que las universidades de todo el territorio nacional puedan venir y hacer una visita, una visita de campo, poderles explicar esta nueva tecnología. La planta fue construida con inversión privada hondureña a un costo de 232 millones de dólares. La electricidad producida se vende a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, institución estatal que informa que con la entrada en funcionamiento de estos 145 megavatios de energía solar, más 300 que están en proceso de instalación, sólo el 50% de la matriz energética del país proviene de plantas que operan con combustibles contaminantes. Esperan que el porcentaje de energía limpia aumente. El costo de la energía que pagará la estatal eléctrica a los empresarios que generan energía limpia a base de paneles solares es de 20 centavos de dólar el kilovatio hora, 15 centavos menos de la electricidad que se produce con plantas térmicas que requieren combustibles y que contaminan el ambiente. Actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene 1.600.000 abonados que demandan 1.500 megavatios de electricidad. El gobierno tiene previsto que para 2025 esta demanda sea satisfecha en un 70% con energía limpia y sólo un 30% con plantas que utilicen combustibles fósiles. Gracias. 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 Gracias.